Y me invitaron a hacer una prueba de grabación para Fruco y sus tesos. O sea que inicialmente yo no iba a grabar con los titanes, sino con Fruco y sus tesos. Pero cuando llega Oscar, justo estaban grabando los titanes el LP Apriétala. Y a modo de prueba, le piden que interprete Eres mi razón de ser. Tema que gustó a los directivos de Discos Fuentes y la voz de Oscar fue logrando notoriedad. El contrato con el sello disquero no se hizo esperar.